¿Qué tal queridos amigos? Soy el Dr. Fermín Silva de la Clínica La Luz. Quiero invitarles para el gran festival de la salud en la Clínica La Luz de San Martín de Porres. Avenida Perú 3811, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Todo a la mitad de precio. Los exámenes especiales también la mitad. Y las cirugías, usted tiene un bono de 500 soles para que se pueda operar. La Clínica La Luz se esfuerza para hacerle llegar estos beneficios para nuestros pacientes. No se olvide, este domingo 11 de septiembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Clínica La Luz de San Martín de Porres. ¡Los esperamos!